Gustavo Guidi es uno de los integrantes de una cooperativa que se está conformando. Gustavo Guidi, los prestadores náuticos de Lago Pueblo están conformando su propia cooperativa. Sí, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Estamos conformando, después de tres años de trabajo en conjunto, la futura cooperativa náutica de prestación de servicios limitada de Lago Pueblo. ¿De qué se trata? Bueno, es como llevar un poco adelante todo lo que venimos haciendo, con el distinto historial de la antigüedad de los prestadores que trabajamos en Parque, conformarla para poder tener un aspecto más amplio de todo lo que podemos lograr dentro de lo que es el Parque Nacional, teniendo en cuenta todo lo que se refiere a náutica, ya sea concesiones, licitaciones, nuevas prestaciones de servicios. Y bueno, decidimos entre todos los integrantes del consorcio, crear una cooperativa, la cual va a ser la primera en este puntapié, en lo que sería la parte náutica. ¿Cuántos prestadores estarían en condiciones de sumarse? Nosotros, el consorcio está conformado hacia la futura cooperativa por 10, que seríamos los 10 asociados conformantes de esta cooperativa. A partir de ahí veremos cuál sería el aspecto en crecimiento, pero por ahora contamos con esa proyección. Bueno, como en otros lugares del país y del mundo, ustedes pueden ser considerados microemprendedores, si se quiere, y también tienen al lado una gran competencia quizás de monopolio. ¿Esto de alguna manera les va a permitir a ustedes regular la actividad y dar trabajo a más gente? Sí, mirá, una de las cosas que se trató desde un principio es el darle trabajo a la gente. Nosotros somos 10 los que estamos en esta cooperativa, pero son casi 30 o 35 familias a la par nuestra, personas con su familia, que trabajan de lo que sería el lago, la parte turística del lago. Y esto daría posibilidades, al ser una prestación de servicios, a crear nuevos puestos de trabajo. Ahora, ¿cómo se va a trabajar teniendo en cuenta que la empresa Saldo de Spirit tiene una concesión, no solo en lo que es el paseo lacustre, sino también en el transbordador que se va a instalar dentro de poco? Sí, mirá, se va a seguir trabajando como se trabajaba. Nosotros, aparte de la concesión que tenían ellos, seguíamos trabajando con nuestras prestaciones, que eran renovables cada tres años. Ahora vamos a tener la posibilidad de concesionar por una mayor cantidad de años. Y bueno, el tema de cómo seguirá trabajando la otra empresa, cuestión de arreglar con parques nacionales, pero nosotros no vamos a estar prohibidos de seguir haciendo nuestro servicio. Había una versión extraoficial que sostenía que el propio Resnick dejaría lo que es el trabajo lacustre con turistas y se abocaría solo al transbordador. ¿A ustedes les llegó esta versión? Son versiones. Esperamos nosotros poder lograr lo que estamos buscando, trabajar en forma de cooperativa, presentarnos a una licitación, a una concesión, y seguirle dando trabajo y recibiendo al turista como lo vinimos recibiendo hace más de 10 años. Bueno, Gustavo, parece que se va a poner de moda el Lago Pueblo en el corto plazo. ¿Ustedes están en condiciones de prestar su servicio exclusivamente al turismo o también pueden hacer este sistema de transporte público, si se quiere, al turbio y a futuro los hitos? Sí, sí, está todo contemplado. La estructura que tenemos da para hacer traslados, en la cual va a haber embarcaciones solamente destinadas para eso. Tenemos muchos proyectos en relación al turbio. Seguiremos con los paseos náuticos que venimos realizando y de a poquito vamos a ir viendo qué nuevos servicios les podemos brindar al turista que nos visita. Como vos decías, cada vez es más la cantidad de gente que nos está visitando. Y bueno, aunque parezca mentira, todo este tema del transbordador, de los nuevos servicios, hace que la gente se interese un poco más y se vuelque a lo que sería nuestra cordillera. Aquí en este punto, que ahora una temporada de invierno que en la previa parece ser expectante, por lo menos. ¿Ustedes van a ofrecer algún tipo de paseos en la temporada para complementar lo que se puede hacer o no en el cerro? Digamos, la cooperativa, el consorcio, trabaja durante todo el año. Acá están las embarcaciones a prestas listas para salir esperando que nos visiten los turistas. Que calculamos va a ser a partir de la primera semana de julio. Así que las embarcaciones que van a estar trabajando son embarcaciones cerradas, calefaccionadas y con los mismos servicios que hacíamos, o sea, los mismos paseos, con desembarco en el límite, paseos sin desembarco, todos los días a partir de las 11 de la mañana. Bueno, hoy por hoy, entonces, ¿cuántas lanchas le están prestando el servicio turístico? Son nueve las embarcaciones, de las cuales afectadas en este momento son seis, que son las que son cerradas y calefaccionadas. El resto no, porque son semirrígidos abiertos. Hoy están aquí en la Intendencia del Parque, me imagino tendrán un ida y vuelta permanente con los funcionarios, ¿los escuchan? Sí, sí, nos escuchan y si ustedes ven que estamos acá, esta es la continuación de la reunión que empezamos ayer. Si bien nosotros dimos el puntapié inicial para hacer algo nuevo, contamos con todo el apoyo del parque como para que esto funcione y no solo parque, sino también la Secretaría de Turismo y Desarrollo de la provincia del Chubut nos han apoyado bastante y están esperando que enviemos notas para poder seguir avanzando en lo que venimos realizando como sería una práctica de turismo nueva a futuro. Correcto, Gustavo, gracias. Gracias a ustedes.